Robenda de la Sultana del Norte le va a traer la crítica a la especial de Navidad de Tom Jerry, Ayudantes de Santa. Antes de empezar el video, habrá alerta de spoiler, así que comienza el video. Ayudantes de Santa de Tom Jerry trata sobre que el gato Tom tiene que escribirle una carta a Santa para decirle que se ha portado bien y se portó mal en estos días, y la escribe. Pero llega al polo norte donde vive Papá Noel, al momento de llegar al polo se da cuenta que ve taller de Santa y Tom quiere hacer travesuras, pero Jerry lo regaña, así que le dice que se porté bien. Y cuando están llegando están haciendo como que travesuras, por ejemplo el gato Tom abrió el cuarto de los perritos y un perrito le empezó a seguir y a seguir, porque eran unos perritos que iba a regalar Santa Claus. Entonces cuando llega la mascota se le olvidó a Santa Claus llevárselo, así que Tom y Jerry van a echarlo, pero destruyen los juguetes y los empiezan a regalar y adornar, y luego los suben al trineo de Papá Noel y ahí van. La única manera es que tienen que llevar al perrito con su dueña y logran llegar a la casa. Y pues Papá Noel los adoptó como sus nuevos ayudantes a Tom y a Jerry. Está muy bonito este especial de Navidad, se los recomiendo que lo vean ayudantes de Santa de Tom y Jerry. Si te gustó el video dale like, compártelo por favor y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un siguiente video y les deseo una feliz Navidad. Adiós.